La imagen peregrina de la Virgen de Fátima procedente de Portugal continúa su recorrido por la diócesis de Nicaragua, peregrinar que culminará el 13 de mayo. La imagen llegó recientemente al municipio de Chinandega, donde fue recibida por el sacerdote Pedro González de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús está de fiesta porque estamos recibiendo a la peregrina a nivel mundial, la Virgen de Fátima, pidiendo especialmente por la pandemia que no nos ataque fuerte ya, que se pare ya bastante esta enfermedad porque mucha gente ha sufrido mucho. También la conversión de los otros pecadores y pues la parroquia se une a la diócesis, que estamos ahorita en su peregrinación. La feligresía llegó hasta la Capilla San Miguel, uno de los lugares que ha visitado la imagen. Rezos del Santo Rosario, cánticos y oraciones a la Virgen, fueron parte de las actividades que desarrollaron los devotos que aseguraron amar a la Virgen, la Madre de Dios. Mi corazón para ella, que hablen más de ella, para mí es una puñanada que me dan en mi corazón cuando hablan en más de ella. Yo la amo de todo corazón. Muy devota la Virgen de Fátima. Muy devota de todas las imágenes de la Fátima, de la Virgen de Concepción, de la Virgen de Dios, todas. Él me ha hecho muchos milagros, muchos milagros me ha hecho mil. Me siento muy feliz y dichosa también de recibir a la Virgen María, no solamente en nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en nuestra ermita de San Miguel Arcángel, sino también en mi corazón, ya que necesitamos la paz en nuestras familias. Y como dice la Virgen María en todas sus apariciones, que si queremos la paz, que recemos todos los días el Santo Rosario. Y la Virgen María es la única que puede vencer al demonio. Así de ahí que los invito a todos que recen el Santo Rosario con mucho amor, meditando cada una de las palabras que nos dice este Santo Rosario con el Ave María. Es lo único que nos da fortaleza para poder vencer al maligno y destruir todo el pecado que tenemos dentro de nosotros. Que llegue a la Virgen María, paz y bien. Muy alegre, es nuestra madre. Ella participó en la salvación de nosotros. Muy alegre, muy contenta. La amo como ella me ama, vencer. Y a su hijo, nuestro salvador. Y así la imagen peregrina continúa su recorrido por el departamento de Chinandega, aún por visitar los municipios de Corinto, El Relejo y El Viejo. Con el paso de esta imagen, las diócesis del país se van llenando de gozo por la llegada de nuestra madre, la Madre de Dios. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.